A ritmo de batucada, baile de personajes de la mitología salvadoreña y con la presencia de bellas señoritas, San Sebastián Solitrillo dio inicio a sus festejos patronales. Muy contentos iniciando con el desfile del correo, lleno de mucha alegría, luego nos trasladamos a la parte deportiva, donde este día juega Club Deportivo FAS con la Universidad de El Salvador aquí en la cancha central y luego comienzan los carnavales, los jaripeos, donde van a poder ver a grupos como Melao, La Máquina, Salsa Clave, la Orquesta Platinum, la Premier, la Sonora Dinamita, el show de paracaidismo, el Día de la Seguridad Pública. El colorido y alegría predominaron durante el tradicional desfile del correo, momento en que el alcalde Francisco Castaneda entregó dulces a niños y niñas que presenciaron el desfile. Los habitantes disfrutaron de cada participación. Pues, eh, manos, nos está interpretando todo, esto está muy bonito para mí. ¿Y las cachiporras? ¿Y las muchachas? Sí. No, pues, eh, los bailes que vengan a divertirse. También tuvo participación la Segunda Brigada de Infantería de Santa Ana. Elegancia y disciplina quedaron evidenciadas. El ritmo también lo puso la banda regimental. Los más alegres fueron los pequeños. Vamos al alcalde por hacer esto. Y que siga así. Alba Petróleos, gracias por patrocinar las fiestas. Y todo está muy bonito. La invitación es a que de Santa Ana, de Chachuapa, de Huachapá, de todos los municipios de El Salvador, vengan acá a San Sebastián Salitrillo a las fiestas, porque son muy bonitas. El desfile continuó por las principales calles de San Sebastián Salitrillo, alegrando a sus habitantes. Esta ciudad presume de contar con belleza natural entre su población. Muy orgullosa por representar a todos San Sebastián Salitrillo, especialmente a Ciudad Real. Que disfruten estas fiestas a lo grande. Entre alegría, los batanecos no olvidan el auténtico motivo de las festividades, celebrar a San Sebastián Mártir. El día 20, que es el día más religioso en honor a San Sebastián Mártir. Hemos contratado a alto mando del señor para que dé un concierto en el Parque Central el día 20. El inicio de las fiestas también tuvo la participación del club de motos Águilas Negras, quienes con diferentes acrobacias arrancaron el aplauso de los asistentes. Estamos aquí para alegrar a la gente, que se sientan bien con las acrobacias que nosotros hacemos. Esperamos darle un show, nomás termine el desfile, para que la gente se deleite un poco. San Sebastián Salitrillo está de fiesta. Celebra a su patrono, San Sebastián Mártir. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.